Muchos pueblos castellano manchegos se encuentran en plena campaña de recogida de la aceituna, una temporada que se prevé breve en esta ocasión debido a la escasez de fruto originada por las últimas sequías. La falta de producción llega después de que la anterior campaña fuera una de las mejores de los últimos años, ya que de hecho España se posicionó como el primer productor mundial de aceite de oliva con más de un millón y medio de toneladas producidas. Castilla-La Mancha, por su parte, fue la comunidad más activa después de Andalucía. La deducción prevista para esta campaña rondaba el 50%, una cifra que se ha rebasado. Al menos así lo perciben en cooperativas como la de Nuestra Señora de la Antigua de Mora, donde hemos charlado con el maestro del molino, Víctor Gutiérrez. De un 70 o un 80% menos que el año pasado. Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos 15 millones de kilos de aceituna y este año, pues no sé si llegaremos 4 millones de kilos de aceituna. El año pasado hicimos 3.600.000 kilos de aceite, pues este año no sé si llegaremos a hacer 600, 700.000 kilos de aceite, 800. Unos datos escalofriantes. ¿Cómo va a repercutir eso aquí en las cooperativas? Bueno, la cooperativa va a repercutir que el socio va a cobrar menos porque no ha traído aceituna, está lógico. Es verdad que el aceite se está subiendo un poco los precios porque se está prohibiendo que tampoco hay aceituna en Andalucía, en Córdoba tampoco hay muy poca y el aceite, pues claro, el aceite se exporta mucho para el mercado nacional. Va a haber poco, no va a haber suficiente aceite para concretar la campaña que viene, enlazar la campaña que viene. No sé si hay alguna previsión para la campaña siguiente ya. ¿Se oye a ser un año malo o no bueno? Bueno, normalmente se prevé que pueda ser bueno, pero depende del tiempo. Si llueve, eso todavía queda 12 meses. Estamos con esta campaña, la campaña que viene, ya te digo, que no se prevé. Se prevé que pueda ser buena, porque no ha habido aceitunas este año, pero eso no se sabe. No se sabe. Bueno, al menos los precios van a subir, porque claro, ante la escasez de producto... Efectivamente, está subiendo el aceite ahora mismo. ¿Y eso repercute bien para las almazaras, para las cooperativas, o más bien ya para el que lo comercia? Para ahora mismo para el consumidor, porque tampoco, a ver si me entiendes, Ahora mismo, este año, no hay aceitunas. No equivale con que le valga el doble. Si hay gente que no ha cogido eso, incluso también le repercute al consumidor. Consumidor, si ahora mismo está, por ejemplo, a 3 euros el litro, por lo mejor va a poner la 4, por decirte un ejemplo, pero vamos, que repercute para todo el mundo, pero no hay producción, no hay. El que lo comercia al final es el que más parte se lleva. El que lo comercializa es el que se lleva un poco más. De ahí los esfuerzos que recientemente se están realizando para que podamos tener nuestra propia red de comercialización, ya que al fin y al cabo son los agricultores españoles los que más trabajan la oliva. Un método, por cierto, cada vez más mecanizado y que ha sufrido una gran transformación. Las campañas son cada vez más cortas, el número de jornaleros se reduce y las máquinas son más y más específicas. ¿Pero en qué consiste esto de recoger la aceituna de manera mecanizada? Los mantos que se utilizaban tradicionalmente, pues mecanizarlos, como tú muy bien has dicho, y en este caso ahorrarnos bastante gente. Dado los precios tan baratos de la aceituna, pues consigues que el beneficio repercuta en el productor en este caso. Claro, porque los precios que luego tiene el aceite de oliva no cubren los costes. Exactamente, exactamente, más o menos solía ser sobre la mitad, o más incluso, el recogido, el precio de la aceituna. Y este paraguas en particular, vemos que tiene sistemas novedosos. Es novedoso ese, digamos, único en este sentido porque, como veis, se adapta a los troncos de la oliva tradicional mora, que son varios pies que parten desde un sitio, el vibrador va aparte y puede coger dos, tres, cuatro pies sin moverlo, con la particularidad de que podemos variar, incluso porque la aceituna, la cornicabra cae bastante mal. Hay años que tiene, cuanto más tiene, cae peor, entonces es conveniente ayudarla. Hay zonas que caen, zonas que no caen, entonces pues logramos eso, logramos coger varios pies y ayudarla al derribo. Tanto la máquina vibradora como el paraguas, ¿cuántas personas, el trabajo de cuántas personas pueden hacer? Bueno, pues como estás viendo, ahora mismo estamos tres personas, incluido el de la máquina, y normalmente soltíamos venir ocho o diez personas. ¿Cuántas olivas podéis coger al día? Pues depende de si tiene muchas o pocas, evidentemente, pero vamos, con bastante aceituna, 120, 150 olivas, habiendo poca aceituna, 200, 250, hablamos siempre de árboles de varios pies, con varios agarres, no es un pie solo. Una vez las aceitunas son recogidas en el campo, se transportan hacia los molinos y almazaras, donde se convertirán en el preciado aceite de oliva. Una vez allí, la aceituna... Se le limpia, se le lava, y una vez lavada, pues se saca una pequeña muestra y saca la riqueza grasa de cada agricultor que trae. Una vez lavada, ya está preparada para amorturarla dentro del molino. Quiere decirse que casi todas las almazaras de España se amorturan antes de las 24 horas. En las 24 horas se amortura toda la aceituna para sacar buena calidad de aceite. Una vez lavada y todo, se tritura la aceituna, se pasa al termobatidora, se está batiéndose ahí aproximadamente hora y media, una hora y 45 minutos, se coge una temperatura de unos 28-29 grados la masa y ya pasa al decante, al decante que es centrífuga por centrifugación, que es una centrífuga horizontal. Y una vez centrífuga horizontal, separa el líquido de los sólidos. Se separa el aceite por un lado, el agua vegetal por otro, el asperujo, que es el hueso y la pulpa, que se llama perujo. Y una vez ya que va al tamiz, pues bueno, pasa a una centrífuga vertical, que es donde ya se lava el aceite y se limpia el aceite, del poco agua vegetal que le queda al aceite del decante. Y ya tenemos nuestro aceite, ¿no? Ya tenemos nuestro aceite apto para consumirlo. Que luego pasa precisamente a almacenarse en este tipo. Una vez de las centrífuga pasa por los aclaradores y desde los aclaradores va a este almacén que estamos viendo ahora mismo y ya está listo para la venta suya o para exportación o para el envasado. El envasado es, por tanto, el último paso de esta aparentemente sencilla cadena. Después, el consumidor solo tiene que adquirir este preciado producto, que ya es la grasa favorita de un 3% de la población.